Hola y bienvenido al canal de Tony, estoy jugando a Odd Broken Kingdom, estoy en la campiña y luchando luchando he conseguido todas las perlas necesarias para evolucionar a uno de mis personajes, he conseguido ese tesoro, es esa perla blanca tan brillante, pues es la perla brillante, una perla poderosa que irradia un aura mágica con lo que se utiliza para hacer evolucionar a tus héroes, pues junto con las rojas, azules, verdes y blancas, si me voy a héroes, puedo comprobar que el espantapájaros tiene todas esas materiales necesarios para hacer otra evolución. 15 perlas blancas, 10 perlas verdes, 5 perlas azules y 3 perlas brillantes, pues para qué esperar, le hago evolucionar por segunda vez, mírale como llega hasta esa Evo 3, cambia su vestuario, voy a chulada, y su poderío es 1501, con una velocidad de 100, 416 más 37, el ataque 20 de evasión, 1404 más 97, la salud, 180 más 10 la defensa, 20 la tasa de críticos. Bueno, se le pueden poner otra gema más, pues si hay un nuevo hueco, y voy a buscar ataque o defensa, que hacemos, o críticos quizás, bueno el salud no, voy a mediar las azules, tiene ataque, figura de 20, pero yo creo que la defensa sería espectacular, es de 10, o la tasa de críticos, tenemos lo máximo un 8, un 8 de tasa de críticos sería bueno, o mejor la defensa, ¿qué hacemos? No, me voy a mediar la tasa de críticos en el equipo por 1000 de esencia, y ahora es cuestión de subir sus habilidades, porque en habilidades tengo un 91, y pone nuevo, y del espantapájaros, me sale con un 16 y nuevo, pues vamos con ellas, precisamente una es de dos puntos de acción, armadura arcana, tipo de blanco lanzador, forma un escudo mágico de fuerza que dura 3 turnos hasta que se agote su efecto, a mejor o con 500 de esencia, y el escudo pasa a ser de 209, no tengo las cartas necesarias para subirlas en nivel 3, pero puedo mejorar de todas las que lleva equipadas, vamos a por esta de dos puntos de acción, bola de nieve, está en nivel 6, necesito 25 cartas para subirla en nivel 7, y 10.000 de esencia, para que este ataque mágico pase a tener un daño de 218, lanza una bolsa de hielo que causa daño a distancia a un enemigo, con el evento de hielo, congelación 100% de probabilidad en 4 turnos, y causa daño a 258 a los blancos congelados, así que un 40 más de daño, si están congelados, aquí está el tornado, nivel 8 para esta habilidad, y le pudo subir con 75 cartas a nivel 9, tipo de blanco a distancia sencillo, desata una tormenta sobre un enemigo, y causa daño a distancia, derribo de 75% de posibilidades, pues le mejoro con 35.000 de esencia, va a subir a nivel 9 para tener un daño de 230, y ojo que le puedo mejorar todavía a nivel 10, bueno, pues lo voy a hacer con 50.000 de esencia, pedazo de ataque con 253 de daño, uy, esto es para pensárselo, porque casi me hace más que alguna otra, bueno, 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 me lo voy a pensar, a ver este escudo de 3, despeja la mente, lleva tu concentración a más y 2 de un escudo que dura un turno, bueno, solo dura un turno, lo voy a cambiar, voy a quedar con el escudo de 4 puntos de acción de momento, vamos a ver que tengo aquí la mutilación, perdón, la meditación, nivel 5, la mejoro con 25.000 de esencia, para que esta habilidad única, pasa a nivel 6, con un escudo de 290, despeja la mente, lleva tu concentración al máximo, esta es la que acabamos de quitar, evidentemente, me voy a la siguiente, es a que hay una nueva epifanía, es mágica, Eureka, incrementa notablemente el poder de tu siguiente habilidad ofensiva, pues nada más y nada menos que este nivel 1, la puedo mejorar 3 veces con 17.500 de esencia, va a subir al nivel 4, tiene un daño de 200, y además incrementa el poder de tu siguiente habilidad ofensiva, cuidado, que esta puede merecer la pena, es de 3 puntos de acción, y casi la voy a quitar por el de 2, venga, la voy a colocar aquí, he quitado la bola de hielo, tenemos la armadura ártica, que está equipada, forma un escudo mágico de fuerza y hielo sobrenatural que dura 3 turnos, hasta que se agote su acto, me gusta, voy a gastar 25.000 de esencia, y además congela a los enemigos, que se atacan, que me atacan cuerpo a cuerpo, o 393 en la armadura, se la voy a dejar, y vamos allá con este armadura de espinas, la mejoró por 2.500 de esencia, para subirla al nivel 4, ya sabes que con esta los atacantes reciben daños automáticos, cuando me atacan cuerpo a cuerpo, que más, la bola de fuego, la mejoró con 25.000 de esencia, sube al nivel 8 con 50 cartas, su poder mágico es de 205, y hace que madura 100% de probabilidad, no está mal, me gustaría, pero es que tengo aquí, equipada, está de 4 puntos de acción, la ráfaga arcana, de nivel 6 con 25 cartas, pasaría al 7, causó daño a distancia, 4 blancos aleatorios, la voy a mejorar con 15.000 de esencia, el daño es espectacular, mágico de 367, en esos 4 lanzamientos, por aquí tengo otra de 4 puntos de acción, la carbonización alcaza a todos los blancos, con bolas de fuego, y que madura 100%, pues la voy a mejorar con 25 cartas, y 15.000 de esencia, pasa a nivel 7, teniendo un daño mágico de 85, que más, que más, que más, pues nada más y nada menos que, la guadaña, de gemas, nivel 4, la mejor con 7.500, de esencia y 10 cartas, para que tenga un daño de 148, destrozados los enemigos con cuchilla mágica de tierra y gemas, todavía por mejorar el rayo arcano, pero es que éstas ya todos tienen 6 puntos de acción, y no sé qué hacer con ellas, 10.000 de esencia para este rayo arcano, que tiene un ataque de 449, tipo de blanco a distancia sencillo, utiliza un rayo de poder arcano que causa daño 4 veces, un único enemigo, está muy bien, porque destrozaría con 449, no sé si colocarla, a ver este 5, que es la ventisca, que es a distancia aleatorio, congela, conjura una tormenta de nieve, que causa daño de distancia, 4 blancos ahí, esto del aleatorio me gusta, porque si tienes 3, puede lanzarlo ahí, incluso puedes matar a 2, me gusta, me gusta, vamos con la no barcano, es de nivel 3, la puedo mejorar por 25.000 de esencia, va a ganar, un espectacular ataque, de 642, hace una bola concentrada de destrucción, alcalo un enemigo, para causar grandes daños a distancia, pero es que 642, una barbaridad, no sé si ponerla en el grupo de cartas, pero bueno, de momento la tormenta de polvo, en la que voy a mejorar, única de espantapájaros, con 10.000 de esencia y 6 cartas, vas a tener un daño de 285, el evento de tierra, el cocero enemigo con una tormenta concentrada de tierra, roca y polvo, no sé si quedará alguna, por mejorar, si la tempestad, es de 7 puntos de acción, fíjate, con 15 cartas y 25.000 de esencia, mejora nivel 6, y su ataque también es brutal, de 572, y una nueva, huracán, a ver qué pasa, distancia triple, conjuro, una tremenda 20, que ha que goza daños a todos los blancos, elemento de rayo, derribo 100% de posibilidad, es un turno blanco de regalo, son los turnos especificados, la tengo a nivel 1, porque es nueva, hace 100 de daño mágico, pero la puedo mejorar, con 32.500 de esencia, 4 niveles, es lo que hago, sube a nivel 5, y es mágica de daño de 156, eso sí, es triple, no así como, el tornado, que es sencillo, pero por lo menos quita 253, lo claro es que el huracán, son 6 puntos de acción, no sé qué hacer, no sé qué hacer, no, se va a quedar así, porque prácticamente, cuando utilizo los 6 puntos de acción, es casi, casi, ya he tenido que dejar pasar 3 turnos, he ido atacando, no, mejor así, lo dejo, voy a validarlo, y a probarlo, en esta, misión, el rey de 8 patas, nivel recomendado 10, es el rey de 8 patas, sueña desde hace tiempo, con el día en que, podrá extender al alcance, de su tela, pues vamos a ver, como espanta pájaro, lucha, contra este bicharraco, 3 de energía, 1726 el poderío, la tienda, tiene muchas ofertas especiales, vuelve con frecuencia, para encontrar las mejores ofertas, es una información, que te da, Odd Broken Kingdom, lo que me encuentro, una super araña, negra, con el abdomen rojo total, y atacar con el cero, lógicamente, solo con los dos puntos de acción, no puedo hacer nada, ahora recibo un ataque de 105, y envenenado, ahora sí, puedo utilizar, 3, de los cuatro puntos de acción, pues sí, con esta, a ver, que es epifanía, incrementa notablemente tu poder, de su siguiente habilidad ofensiva, pues voy a guardarla, para ver la diferencia, del ataque luego, de ventisca, que tiene 349, que causa daño a cuatro blancos aleatorios, como solo tengo uno, pues sigo atacando con el cero, he quitado bastante vida, hace otro ataque venenoso, y ahora sí, vamos a utilizar este, de tres puntos de acción, para mejorar mi ataque en la máxima, míralo, se ha sumado el 220, a todo lo que pudo hacer, 693, con ese 5, madre mía, madre mía, que golpetazo, la he dejado, con 8 de vida, y congelada, me encanta ese ataque, que suma, tanto poder al siguiente, no ataca, pero suma el poder, espectacular, bueno, eso sí, necesitas tres puntos de acción, y luego el ataque que tienes, si imagínate que tienes una, tres y dos, pero no te sale la carta que tú quieres, pues perfecto para después, magnífica victoria del espantapájaros, para llevarme, esos 500 esencias, una amatista infrecuente, con cuatro de evasión, la experiencia, la recompensa, y en misiones, que hay un 2, porque se completa, refuerzo, mejora de tres habilidades de héroes, me llevo 50 de experiencia, porque es una misión diaria, y ojo, a una misión, evolución del espantapájaros, tres estrellas, me llevo 50 esmeraldas, fenomenal, acumulo ya, 1500 de estas piedras preciosas, que realmente, no sé en qué gastármela, a ver si vuelve lo de Jack, el calabazas, para intentar, conseguirlo, pero bueno, de momento no sé en qué gastarla, ya iré mirando un poquito más a fondo, pues de momento, aquí lo voy a dejar, espero, que te haya gustado el vídeo, que no te pierdas la serie, porque aquí sigo, jugando e investigando, un broken kingdom, hasta luego, oooohhh oooohhh